Marga Seohane Comprendo Comprendo que cuando una persona no es mi ideal, debo aceptarla aunque no cumpla mis expectativas. Comprendo que debo aceptar a los seres que transitan mi camino, tal cual son. Es difícil, es parte del arte de amar. Comprendo que amar es un arte. Comprendo que detrás de un ser difícil, hay una historia difícil, y el reto no es odiarla, sino mostrarles que existe el amor y la armonía a pesar de su presencia. Comprendo que nadie puede hacerme la vida imposible a menos que yo se lo permita. Tropezando con el ego, comprendo que lo importante es lograr que quien se acerque a mi vida, tiene que irse mejor y con ganas de volver a verme. Comprendo que vivir sin comprender es vivir a medias, y decidir una vida así, te lleva al encuentro permanente con tu ser.